hola qué tal cómo están el día de hoy voy a probar un arma que me pareció muy curiosa y que quiero analizar quiero ver el rendimiento qué tal y es nada más y nada menos que la hbk 30 y vamos a probarla en el modo multijugador porque la vamos a probar bueno estuve mirando y observé que es una de las armas de asalto que más mínimo daño tiene con un daño de 35 podemos ver que cadencia precisión y alcance tal vez no son tan malos o tan bajitos pero respecto al daño si es muy bajito presenta un daño de 35 obviamente sin ninguna modificación sin ningún editamiento y vamos a ver qué tal es su funcionamiento su rendimiento en general así que pues para ello vamos a a estar en el modo spa un trap es el nuevo modo y en donde vamos a jugar 10 contra 10 así que pues vamos a ver qué tal nos va seleccionamos nuestra arma y vamos a ver no vamos a ver qué cuántas muertes nos hacemos o cuántas veces nos matan porque además de que somos malos y con un arma mala pues no desde lejos soy malísimo brother vamos a probar de aquí bueno tenemos a uno ya tenemos otro por acá bueno remata logró ese de ahí matamos este de acá muy bien tenemos otros dos por aquí nos escondemos vamos de nuevo recargamos si se demora en recargar no ay brother me pegaste en el pecho ay no los pies estaba buscando la cabeza para hacer pues más daño ahí ya que pues como no hace tanto daño puede que no haga mucho daño en los pies tenemos un brother por allá vamos de nuevo caiga mole vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno tenemos a dos por acá y vamos a ver qué tal nos responden verga la vida se me descargó lo mataron lo mataron no 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 lo tengo acá bien están todos acá en la casa no quieren salir pues los vamos a hacer salir no brother no me dura nada la recarga vamos de nuevo vamos de nuevo dónde estás bueno me mató me mató me mató me mató no obvio no vamos de nuevo aquí ay brother hay uno que ya no está jugando bueno vamos de nuevo el arma está en sí está malísima eso sí les digo de una vez nos robamos la kill excelente vimos otro aquí este parece wood no no era bot vamos de nuevo tenemos ya el arma excelente vamos a poner esta muy bien vamos a ver si guardamos otro por acá si mandamos a otra dimensión a otro por acá tengo uno aquí exacto y también lo mate bueno va de nuevo tenemos tres tenemos todos los meditos que están aquí así que vamos a por ellos ahí están bien 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 corre corre vamos vamos a ver excelente corremos nos deslizamos va de nuevo aquí tenemos uno no se nos pasó no 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 este ya me mató este ya me mató era obvio era obvio era obvio aquí tengo uno este está fácil de aquí de matar bien excelente este era amigo enemigo este era ay bro tenías una regala vamos brother no tenemos que dejarnos empatar así que aquí donde está el otro aquí tenía uno este fue el que me mató donde estás ay listo nos curamos corremos por acá brother como estás bien corremos y donde estás brother bien excelente no le di un tiro no le di un tiro así que estaba ahí vamos a buscarlos a más se demora se demora se demora se demora a matar ¿no? verga creo que falta una muerte ya y viene un avión escondidos escondidos me mató me mató me mató vamos vamos a ver si nos quebramos a uno con este no excelente tú también excelente cogemos la otra arma vamos a buscar un brother por aquí exacto no sé no sé cómo carajos me mató pero bueno vamos a ver no hay brothers vamos no van a poder con este lo acabé no lo acabé no lo acabé listo y creo que hice la última kill en general el arma es mala sí el daño es muy poquito y literal hay que descargar toda el arma para matar a alguien con una carga te dura si acaso una muerte y le bajas otro poquito de vida a otro pero en sí es mala de larga distancia peor creo que de una mediana distancia está buena pero no brother está malísima tal vez con aditamiento se la pueda mejorar pero pues obviamente eso depende también del tipo de aditamientos que le coloquemos pero pésima arma y además los jugadores que tenía conmigo no es que eran la gran cosa tampoco así que pues vamos a ver cuántas muertes nos hemos hecho hicimos 29 muertes gente recuerden que yo no soy nivel pro master sensei ninja super saiyajin pero buenas muertes muy buenas muertes así que eso brothers hasta aquí el video de hoy espero y ustedes me puedan dejar en los comentarios armas que ustedes consideren que son buenas o malas para pues darles un análisis también y si es necesario colocarle algún tipo de aditamientos así que pues sin nada más que decir espero que tengan un excelente día y hayan disfrutado del video de hoy espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir te espero en la próxima adiós chau 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 Gracias.